¿Cómo están? Muy buenos días, estamos de regreso con el Tiempo Tiempo. Vamos a ver cómo están las condiciones a esta hora de la mañana. En la imagen de satélite podemos apreciar el sistema frontal número 18. Ya se localiza retirándose de la República Mexicana, al momento solamente sobre la península de Yucatán y arroja ligera humedad hacia el interior del territorio. Pero esta humedad es reforzada debido a que ingresa muchísima humedad del Pacífico también al interior del territorio nacional. Y detrás de este frente frío viene el próximo sistema frontal, el cual ya se localiza al sur de Estados Unidos. Durante los próximos días estará llegando a nuestra región, provocando al momento mucha nubosidad, llumedad, lluvias hacia las costas occidentales para el norte, noreste, la parte oriental, sur y sureste del territorio nacional. Vamos a ver cómo están las condiciones el día de hoy para Nuevo León. Lampadas o cielo completamente nublado, la máxima celebrada a los 20 grados centígrados, misma temperatura y también condición de cielo para China. Linares de los 13 a los 17, cielo completamente nublado, acompañadas de ligeritas precipitaciones. En el doctor Arroyo de los 9 a los 19, con un cielo parcialmente nublado. Para el estado de Tamaulipo, San Ebolaredo, de los 13 a los 22, máxima de 21, Miquel Alemán, cielo parcialmente nublado. Ciudad Victoria, precipitaciones y también para Tampico, temperaturas máximas que van de los 22 a los 24 grados centígrados. Para el estado de Coahuila, en Piedras Negras, máxima que se eleva a los 24, condiciones estables, cielo parcialmente nublado. Completamente nublado para Monclova, Torreón y Saltillo, máxima de 14 en Saltillo, Torreón de los 11 a los 24 y alcanzando 17 en Monclova. Para Texas, domina en condiciones muy estables en cuestión de cielo, parcialmente nublado. Completamente despejado para Austin, de los 17 a los 22, misma temperatura máxima para Laredo. San Antonio, de los 9 a los 21, también alcanzando 22 grados en McAllen y en Bronsville, también para Laredo. Y Roma, de los 14 a los 21 grados centígrados, con un cielo mayormente nublado. La temperatura actual al sur de la ciudad sobre las instalaciones de Azteca, no hay esta temperatura fresca, esto a la mañana se registran 14 grados centígrados, con una medida relativa que marca el 94%, presión atmosférica bastante alta de 1028 milívares y el viento está completamente en calma. Y que nos espera durante el día de hoy, temperatura máxima que llegará a los 17 grados centígrados, condiciones muy similares a las que se presentaron el día de ayer por la noche. Esta temperatura descenderá a los 14 grados. Para estos próximos días de la semana, las lluvias continúan hasta el día jueves, pero ya si al fin de semana cambian las condiciones, mejoran por completo, cielo parcialmente nublado. Las mínimas marcan 16 grados, las máximas se elevarán a los 24 para el día viernes y sábado o domingo, alcanzando los 27 grados centígrados. La próxima fase lunar será cuarto menguante, que dará entrada el 14 de diciembre a las 6 horas con 54 minutos. El día de hoy el sol saldrá a las 7 con 13, la apuesta será a las 17 horas con 58 minutos. Y en esta temporada de frío, qué feo vivir con el miedo de no saber si saldrá agua caliente cuando te metes a bañar. Y más ahora que ya se siente el frío, pero por suerte hay una forma de asegurar baños calientitos siempre con CINSA. CINSA te brinda el espaldo y la experiencia de más de 60 años y tiene una amplia gama de productos en la cual podrás encontrar el más adecuado a tus necesidades. Además, CINSA cuenta con el único boiler instantáneo hecho en México con el que puedes obtener un ahorro de hasta el 70% de tu consumo de gas. Para obtener calidad, seguridad y ahorro en esta temporada de frío, acude a tu distribuidor, asesórate y llévate a casa el CINSA ideal para ti y tu familia. CINSA, confiable como tú.